Hace no mucho, todas las historias y expediciones se podían narrar sobre los mapas. Hace no mucho, todas esas historias se podían leer sobre los libros donde contaban sus hazañas. Pero hoy, algo ha cambiado. Comienza la historia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos a Groenlandia. ¡Suscríbete al canal! No hay nada más que añadir. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y con estas vistas, pues amanece en el segundo día de expedición, fijaros, increíble. Bueno, comienza la operación salida y como es toda salida, hay que arrancar poco a poco e intervenir y coger a cada uno de los perros y ponerlos uno a uno enganchados. Puedes imaginar el fulgorio que se montan cada vez que hay que salir. Eso sí, la salida será emocionante. Y estos son los previos momentos antes de salir. Imaginaros la energía y la potencia que tienen ahora mismo. Es algo increíble. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, una vez arrancado, ya se calma la cosa y podemos empezar a disfrutar. Fijaros qué imágenes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fijaros por donde vamos a pasar ahora mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.